Todo se termina como comenzó Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Música Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida En algún rincón de mi vida Dime si dejo una luz encendida 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 Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Que eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Música 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 Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer Que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate, no te detendré Que en tu viaje te vaya muy bien Fuiste mía, solo mía Pero ahora quieres irte, márchate Si lo nuestro olvidaste Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer Que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate, no te detendré Que en tu viaje te vaya muy bien Fuiste mía, solo mía Pero ahora quieres irte, márchate Si lo nuestro olvidaste Y ahora márchate Buenas noches Gracias por ver el video Y ahora márchate Y ahora márchate Y ahora márchate Toca yo que me cuenta cómo está Le invito a una cerveza Toca yo se la acepto nada más Porque traigo una pena Toca yo le quisiera yo contar Que andamos en las mismas Toca yo poco por una mujer, usted también Anda arrastrando la cobija Es que me gusta la muchacha, está muy guapa Aunque sea muy presumida A poco la de usted también es una niña fresa Espero no sea la misma Venga seto callo, suba hacia mi troca Y vaciemos la hielera Jalemos la banda y un grupo norteño Hasta que nos amanezca Y no se me agüite, Julio Claro que no, mi compa Chaydez Uno pa' arriba, oiga Toca yo esta noche usted y yo Llevaremos serenata Y no se me agüita, no se me agüita Y no se me agüita, no se me agüita Toca yo poco por esa mujer, usted también Anda arrastrando la cobija Es que me gusta la muchacha, está muy guapa Aunque sea muy presumida A poco la de usted también es una niña fresa Espero no sea la misma Venga seto callo, suba hacia mi troca Y vaciemos la hielera Jalemos la banda y un grupo norteño Hasta que nos amanezca Jalemos la banda y un grupo norteño Que más quisiera yo que darte todo el corazón Pero tú ya eres de otro que no vale nada Y que más quisiera yo que haberte visto antes que Que tu mirada fuera a mí en las mañanas Y sin embargo sé que cuando es el de desnuda estás pensando en mí Que el pecado en la locura le seguí con él A pesar que lo nuestro es evidente que este amor es tan potente Tienes miedo de perderte junto a mí Y llueven lágrimas Que bajan por tu cara y son mil lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo hechos lágrimas Pero diles que son lágrimas de amor Y sin embargo sé Que cuando él se te desnuda estás pensando en mí Que el pecado en la locura le seguí así A pesar que lo nuestro es evidente Que este amor es tan potente Que este amor es tan potente Tienes miedo de perderte Que este amor es tan potente Que tu amor es tan potente Y no me pidas que huya ahora de este huracán Que desciende por completo ocho lágrimas Pero diles que son lágrimas de amor Que bajan por tu cara y son mil lágrimas Y las que huye ahora de este huracán Que desciende por completo ocho lágrimas Pero diles que son lágrimas de amor Pero diles que son lágrimas de amor Pero diles que son lágrimas de amor Música Y no intentes porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies Música Fíjate mire, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Música Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Música Música No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Tienes que reconocer Y no intentes Música 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 ¡Suscríbete al canal! Has gozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada? ¡Suscríbete al canal! Como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta? Que en el alma guardabas sin decirme nada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ganas de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste y hoy tan solo soy juez Prometimos olvidar y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que eres de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora Oí tu nombre y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que eres de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Que me aferro como un loco En esperanza Que algún día Te despiertes recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable Que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares Que me abrazabas fuerte No soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Hoy mi corazón Ella me partió No puedo creer el motivo Por qué me dejó Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? Y aquella promesa de amarnos Fácil se te olvidó Qué mala manera Olvidarte de todo Piensaste y ignora El por qué estás con él ¿Por qué te marcaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías Juras falsedades Ayer te tenía Ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos Que juntos pasamos Los dos corazones Que tú y yo pintamos Tu querías riqueza Y no me pobreza Eso sí me dolió Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? De aquella promesa De aquella promesa De amarnos Fácil se te olvidó Qué mala manera Olvidarte de todo Piensas que yo ignora El por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías Puras falsedades Ayer te tenía Ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos Que juntos pasamos Los dos corazones Que tú y yo pintamos Tu querías riqueza Y no me pobreza Eso sí me dolió ¡Suscríbete al canal! Si me equivoqué Te dije adiós Y me quedé Sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté Que de verdad Me enamoré Y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé Ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo Todo, todo, todo Te amo tanto Pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos Sin tus besos Yo me vuelvo loco Alejarme de ti No me deja vivir Porque tú eres todo, todo Para mí Sin tus besos Sé que no acepté Porque tú eres todo, todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco, alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo, porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo, sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama, porque tú eres todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco, alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí ¡Suscríbete al canal! Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Sin para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada Tú amargaron la vida, si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quedarse de equivocada Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente ¡Suscríbete al canal! Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargaron la vida, si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quedarse de equivocada Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí les traigo la cumbia de Tomasi Él es un compa conocido por aquí Quiere cerveza y algo para sonreír Cada quien le hace su lucha para vivir Es enfadoso como coche y jabalí Cuando se enoja es un chile hecho el tepil Dice la gente cuando lo mira venir La ven la chela porque viene como así Como así un poder preso Quieta con cualquier placer Y dice que déjenme un trago de eso Recuerdo el día cuando yo lo conocí Había una fiesta con mi amigo Serafín Estaba solo recargado en un barril Nada de tonto, la cerveza estaba ahí Y como así poner dinero Hasta eso es muy sincero Y yo se lo sé por qué seré tan joyetero Bueno chaparro como el otro chapatito Hasta bonito esta pared se cepillín Dicen los niños miren lo que viene ahí De que a su tarde se pondrá como piolín Y todos sin ponerme un circo Desde lunes a domingo Ahora mis perros vamos a cambiar de ritmo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! He contado mil historias, muchos las identifican Pero en ninguna de todas he sido el protagonista Si ustedes me lo permiten, les voy a contar la mía A mi no me causa el chiste, lo digo pa'l que se ría Voy a hablarles de mi vida Soy el charro sin bigote, que a su potro se aferraba Ese que salía del monte con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba Si quería emborracharse, yo era el que la cesapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo y nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo, por cierto cuanto lo extraño Seguí pastoreando vacas, también trabajé en el campo Nadie me platica nada, tengo callos en mis manos Me salieron de temprano El reloj siguió su pulso y poco a poco fui creciendo Aunque vagué por el mundo, nunca les cuide a mis viejos También hay momentos duros, a veces nos gana el tiempo En fracción de unos segundos mi papá se me fue al cielo Con la Navidad recuerdo Un saludo a mis amigos y un beso para mi madre Les aclaro, soy el mismo que un día se salió a buscarle La humildad anda conmigo, esa la traigo en la sangre Con orgullo siempre he dicho, fue herencia de mi padre Creo que me heredó bastante Soy un hombre afortunado, no tengo la menor duda Es muy cierto, he batallado y eso es lo que más me gusta Tengo gente que me aprecia, donde quiera me saluda Una familia me espera y la pobreza no me asusta Y mientras Dios me dé licencia Seguirán mis travesuras Tengo gente que me aprecia, donde quiera me saluda Cuando te traigo la banda Y retúrme en tu ventana Chiquitita salpa afuera Que te traigo un serenato Ando bien amanecido Tengo con toda la viada Ayer pasé por tu casa Miré una loca parqueada Vi salir tu pretendiente Le pegué una correteada Cerro, cerro, cerro de chivo Ni el polvón se le tiraba Te gustan dar a la bola Los corridos, las pistolas Te gustan dar en verdad Presumes ser de la bola Pero tu linda carita No pareces ser bochona Música Música Entre suspiro y suspiro Mi corazón da latido Se acelera la coraje Me siento bien livianito No pienses más chiquitita Mejor vén dame un besito Sabes que te tiro el lazo Pero tú no me haces caso Mejor déjate de cosas Y vámonos arreglando Sabiendo que yo te quiero Me sentí a la Granato Le gustan dar a la boda Los corridos, las pistolas Le gustan dar en brindada Presúmese de la bola Pero tu linda carita No parece ser bullona No parece ser bullona No parece ser bullona Yo te quiero Cómo es posible Yo no sé cómo se atreve a presentarse, acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a qué ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento a verle dar un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño, váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar, fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentarse, acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a qué ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento a verle dar un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño, váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta voy a cerrar No me interesa, tanto sufrir, tanto sufrir, tanto sufrir, tanto sufrir, tanto sufrir, títalo Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Y no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Ay, 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 ay Música He visto entre los árboles tu pelo que murraba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por lenguante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño anda He visto entre los árboles tu pelo que murraba con el viento Música De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por lenguante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Yo por ti Coefís Lauryn Yo por ti No soy La verdad es más excitante, que te dejes olvidar Hasta me muerdo los ojos, pensando cuándo sería Tendrá que ser, esta pasión cuando sería Porque de noche, mucho nos arriesgaría Alguien te espera, y a mí también Ni se diga, este pecado es un fuego a la escondida Fuego a la escondida, temblorosa nuestras manos se acaricia Hasta llegar ese grado que te envicia Olvidando el riesgo que es para los ojos Fuego a la escondida, con el tiempo recortado por la vida Que nos lleva a no tener otra salir Más que hacernos escondidas en la voz Nuestro ardiente amor Tendrá que ser, esta pasión cuando sería Porque de noche, mucho nos arriesgaría Alguien te espera, y a mí también Ni se diga, este pecado es un fuego a la escondida Fuego a la escondida, temblorosa nuestras manos se acaricia Hasta llegar ese grado que te envicia Olvidando el riesgo que es para los ojos Fuego a la escondida, con el tiempo recortado por la vida Que nos lleva a no tener otra salir Más que hacernos escondidas en la voz Nuestro ardiente amor Más que hacernos escondidas en la voz 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 ¿Te acuerdas que dijiste que en la vida tú jamás ibas a amarme? Y ahora rendida aquí, entre mis brazos, yo quisiera confesarte En mí te olvido ningún desprecio y menos humillarme Ya para ti es demasiado tarde, te lo aseguro te voy a utilizar Y me voy a vengar y me voy a burlar cuando estés derrotada Aunque contene al infierno mi alma, con mis desprecios te voy a hacer llorar Y me voy a vengar, te vas a arrepentir de probarte mis besos Vas a extrañar mi caricia en tu cuerpo Y aunque no quieras me vas a buscar Nunca olvido ningún desprecio y menos humillarme Ya para ti es demasiado tarde, te lo aseguro te voy a utilizar Y me voy a vengar y me voy a burlar cuando estés derrotada Aunque contene al infierno mi alma, con mis desprecios te voy a hacer llorar Y me voy a vengar, te vas a arrepentir de probarte mis besos Vas a extrañar mi caricia en tu cuerpo Y aunque no quieras me vas a buscar Y me voy a vengar Y me voy a vengar Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que sólo te hace feliz Cuando te toca Él sólo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh, 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 oh Música Pecaría por ganarme tu corazón Moriría el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías anda inténtalo Aunque quieras por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere no sabes mentir es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti no le importa si te hace sufrir Piensa que eso no te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Llega conmigo Que me olvidas y me dejas Que me has dejado de amar Que te tomas una copa Y se te suelta la boca Me empiezas a criticar Que me llamas por las noches Y te pones a llorar Esas cosas no las cuentas Te volviste parrandera Nada más para olvidar Tú platicas que fui tuyo Y que siempre así será Siendo que tú me has buscado Para que vuelva a tu lado Pero eso no lo verás Nomás falta que se anime y diga Julián Álvarez Y su norteño Andoiga Que me debes tantas cosas Que quedaste de saldón Con tus caricias tan falsas Y en la espalda apuñaladas Nunca vas a acabar Tú platicas que fui tuyo Y que siempre así será Siendo que tú me has buscado Para que vuelva a tu lado Pero eso no lo verás Siendo que tú me has buscado Y que siempre así será Que te suelte a mi lado Y que siempre así será Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a creer y te insistía Los inviernos te atre que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y mira como me tiene chiquitita Don Álvarez Que es un orteño alto, oiga Pensaba que me ibas a creer y te insistía Los inviernos te atre que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Oh, 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 oh Que no le sorprenda A ese con el que andas Que un día de esto le intercambio unas palabras Si es tan fuerte o grande no me importa Si se me pone rejejo A ver día como nos toca Que no te das cuenta Que me has enamorado Y en el amor tengo fama de aferrado Y si ese canico me lo impide en un topón Que yo lo mire Te le quitaré la bravo Prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Muero por tocarte Aunque sea un poco tu pelo Pues todo el día te traigo en el pensamiento Si quieres lo grito a cuatro vientos Tu corazón sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Que se vaya encontrando Porque yo seré tu dueño Porque yo seré tu dueño Y que no me provoque Que puedo ser muy violento Puede que no me aguante Las ganas que tengo desde hace tiempo De robarte algunos besos No me creas tan bravo Ni un gallo de pelea Pero en cosas del amor Me la rifo con cualquiera Cuando quiero algo yo lo tengo Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Y prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Cuando tú quieras Y la necesitas Sin condiciones tendrás De amistad Si un día tú sufres Y te encuentras triste Con mis palabras te iré a consolar Te di mi amor porque siempre te quise Y ya tenías tú en quien pensar Contigo iré cuando me necesites Donde te encuentres y en cada lugar Tengo que ser el que tú no quisiste Tengo que ser tu amigo Nada más El que esté triste Cuando tú estés triste Y el que llores y te ve llorar El que desea tu felicidad El que desea tu felicidad Hay tantas cosas en este corazón Tantas alegrías apagadas Tantas alegrías apagadas Pero aún sin esperanzas Toma mi mano Toma lo todo Que de sobra sabemos Que soy Y que siempre soy Tu amigo Tengo que ser el que tú no quisiste Tengo que ser tu amigo Nada más El que esté triste Cuando tú estés triste Y el que llores y te ve llorar El que desea tu felicidad 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 Tengo que ser tu amigo Nada más No te desea tu felicidad No te desea tu felicidad No te desea tu felicidad Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando con las cuna negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para de bailar ¡Baila, baila, baila! Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando con las cuna negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para de bailar Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja gozando Que las afloja rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me enfojan Y no para y no para de bailar ¡Vamos! No sé No sé por qué mentiste Con engaño respondiste Al amor que te entregué Sabías perfectamente que confiabas en la mente Y pensabas que eras fiel De mí te aprovechaste y mi alma destrozaste Me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo ¿Por qué tantas falsedades y yo nunca te fallé? Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño Todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé No sé ¿Cómo pudiste lastimarme si eras lo más importante Y mi vida te entregué? Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Pero tu traición jamás olvidaré No sé No sé Mi mente me traiciona, me grita que me odia, no quiere más seguir Me gana el coraje, quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte, mi corazón te llora, dice que te perdona y no sé qué decidir No sé, cómo pudiste lastimarme si eras lo más importante y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte, me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme porque te amo como a nadie y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice miedo Y todavía no existes Me olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvidé cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? ¿A qué estabas jugando? ¿Dime por qué diablo me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Y luego te alejaste Y luego te alejaste Y hubiera sido antes Estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Y olvidé tu sonrisa y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y hubiera sido antes Creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte ¡Suscríbete! 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 Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes No tengo en esos ojitos verdes El amor anida en mi pecho Y acepto, el vento Y lo ha penasido Y everything Y monastery Música No me preocupa Pero una vez más estoy molestada Estoy tranquila mi conciencia Y sé que nada pasará Te atemorizará Pensar que yo te dejaría Pero mira que ironía Es imposible terminar Porque me amas tanto como te amo Y aunque peleamos felices estamos Una batalla de rutina Unos minutos y la ira Encontrarás la salida Y podremos conversar a un acuerdo llegar Y como diario Te terminarás en mis brazos Cada día más enamorado Y hacer el amor Seré el punto final Y estar contiendo una vez más Porque me amas tanto como te amo Y aunque peleamos Y aunque peleamos Una batalla de rutina Una batalla de rutina Y hacer el amor Y hacer el amor Seré el punto final Y estar contiendo una vez más Y estar contiendo una vez más Música 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 y más, y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar, con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más, y rodamos como locos en la cama, usualmente saciábamos las ganas, inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara, y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, y que voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella conocí lo que es amor, y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión, vaya la lección que se llevó mi corazón, pues yo no creía en esas cosas del amor, y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, y que voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella conocí lo que es amor, y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión, vaya la lección que se llevó mi corazón, pues yo no creía en esas cosas del amor, y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición por saber la lección que se llevó mi corazón, pues yo digo yo no lo voy a hacer, lo que siempre ha sido lo que cause, lo que pasa es el amor no existe, no vas Young skype Capriz, te llevaré uno tampoco seguir que vaya, no te llevaré ustedes, lo que les llevó que Gracias. Gracias. Gracias.